A continuación, estuvimos en la empresa Conitec, dedicada a la distribución y comercialización de productos abrasivos, seguridad industrial e insumos para la industria en todo el país. Pone a disposición del cliente un equipo técnico con el objetivo de asesorarlo adecuadamente para utilizar siempre el elemento más conveniente, por supuesto, según cada situación. Cuenta con dos pilares fundamentales, ellos son la experiencia y la calidad que hacen de esta empresa un gran aliado cuando tratamos de buscar los mejores resultados. Nos encontramos en Conitec, productos abrasivos, vamos a hablar con su socio gerente, señor Alejandro Coniglio. Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y vos? Bien, por suerte te agradezco que nos reciban aquí en la empresa, una empresa de tercera generación ya. Así es, una empresa que fundó mi papá hace ya unos cuantos años y bueno, ahora se ha incorporado mi hijo y bueno, así que así seguimos para adelante. Bien, bien. ¿En qué año se funda la empresa? Mira, la empresa originalmente nació con otro nombre que se llamaba Abrasivos Traverso, luego esa empresa dejó de existir y pasó a ser Conitec, productos abrasivos, y actualmente el nombre completo sería productora industrial y abrasivos Conitec. O sea, nosotros empezamos siendo una empresa dedicada a los abrasivos y después fuimos sumando en la parte de soldadura y por último en la parte de elementos de protección personal. Bien, ¿cómo fue este proceso de comenzar con abrasivos e ir sumando distintos productos? ¿Cuál fue el motivo? Entiendo que habrá sido una cuestión a nivel país, quizá alguna baja de un rubro y una subida en otros. Exactamente. Bueno, hubo una época en los años 90 donde la producción industrial se redujo muchísimo y la estrategia que tomamos fue a los clientes que teníamos tratar de ofrecerles más productos. Esa época coincidió con el auge de la seguridad industrial y se empezó a tomar más énfasis en proteger a los operarios y ver qué era lo que estaba pasando. Fue algo que eso comenzaron en la industria automotriz, sobre todo. Y después se fue derramando hacia los otros rubros. Fue cuando las empresas empezaron con las normas ISO, empezaron a certificar y ahí a exigir toda una norma de comportamiento dentro de la empresa. Y bueno, ahí fuimos aprendiendo y hacernos especialistas también en toda la parte de elementos de protección personal y seguridad industrial. Bien. Cuando hablamos de seguridad industrial, un área que se encuentra hoy a la orden del día, actualizándose constantemente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que cubren todas las ramas? ¿Qué tipo de productos tienen para esta área? Bueno, cuando nos referimos a la seguridad industrial, nos referimos sobre todo a los elementos de protección personal que van, tenés la protección craneana, la protección ocular, la protección respiratoria, la protección de manos, la protección del cuerpo, el calzado. Y después eso se va subdividiendo según el área donde va a trabajar y al riesgo al que va a estar sometida la persona. Bien. Y Conitec está preparada con productos para trabajar para varios tipos de industrias. Así es. Nosotros representamos a las principales marcas del país en los diferentes rubros y le ofrecemos la gama completa a nuestros clientes con un asesoramiento técnico sobre el producto que tiene que usar para cada ocasión. Bien. Bien. Esto es importantísimo, ¿no? Lo que acabas de mencionar respecto del asesoramiento me parece que es un valor agregado que suelen tener las pymes. Que realmente hace que... Exactamente. Es la diferencia... Bueno, nuestros clientes ya nos conocen porque sobre todo en el área industrial, por ahora con la seguridad industrial entras en diferentes rubros. Nosotros estábamos antiguamente con el abrasivo más hacia el área metalúrgica y metalmecánica. Con la seguridad industrial entramos en todo tipo de rubros. Exacto. Y bueno, nosotros en la línea de abrasivos nos dedicábamos a asesorar y a encontrar la herramienta abrasiva para cada trabajo. Bien. Y bueno, ahora también encontramos, por decirlo, la herramienta o el elemento de protección personal que va para cada trabajo. Podemos decir que el asesoramiento fue un valor agregado que siempre se dio aquí en la empresa. Exactamente. Sea para abrasivos, para la parte de seguridad industrial. Exactamente. Exactamente. Bien. Cuando hablamos de producto de seguridad industrial, ¿qué es hoy lo que más está saliendo? ¿Cuáles son las industrias hoy que más atención requieren? Bueno, mirá. En este momento del país, lo que más se está trabajando es la obra pública. Lo que ha arrancado muy fuerte es la obra pública. Y bueno, dentro de la obra pública, vos lo que tenés es toda la línea de la protección del operario. Tenés los cascos, los anteojos, los guantes, la ropa, el calzado. Después, según lo que va a ser, qué tipo de obra sea, si es una obra donde tienen que trabajar, por ejemplo, para aguas argentinas, te van a pedir equipos para espacios confinados. Si tenés una obra dentro de YPF, también ya vas a tener más abocado a lo que es la parte de protección respiratoria. Y bueno, cada cosa tiene su... Su recomendación. Su recomendación específica según el trabajo. Hay partes, rubros, que estamos esperando a ver qué pasa, que arranquen. Yo te decía, por ejemplo, la industria... Y todavía no han empezado fuerte. ¿Están con la regulación todavía o...? No, 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 no sé. O son los que están comenzando en nuestro país. Por ahí están esperando inversiones y ver qué es lo que pasa. Por ahora, yo lo que he notado es... Vos viste que venís acá a la empresa y por ahí vas a ver mucha ropa naranja. Eso es balasrutas. Bien. En otra época vas a ver todo azul que va más a la industria metalúrgica. Y en otro momento, si ves beige, va para otro tipo de industria, que por ahí que es la industria construcción y eso. ¿Se puede ligar este mercado a temporadas? A veces sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero cuando años atrás, por ejemplo, tuvimos la industria petrolera full. Todos los consultas de la industria petrolera continuamente. Ahora la industria petrolera está un poco... Ha mermado un poco. Ha mermado un poco, viste, bajo el precio del barril de petróleo. Vamos a ver qué pasa. Estamos todos esperando... A la espera, ¿no? Hay una industria que estuvo muy fuerte, que nosotros por ubicación no tocamos. Solo nos hicieron algunas consultas, que fue la industria minera. La industria minera estuvo trabajando mucho. No sé cómo estará ahora, pero bueno, estamos esperando. Ahora de a poquito empezó la obra pública. Por eso yo te lo ligaba al color naranja, porque lo ves en la calle continuamente, en las rutas, con todas las nuevas obras que están empezando. Exactamente. Y bueno, pero tiene que empezar a moverse todo. Mi papá una vez me dijo, me acuerdo en el 2001, que era un gran momento que todos estábamos en crisis. Calculá que mi papá, que todavía a veces viene a la oficina, que tiene 86 años, que fue el fundador de la empresa. Él me decía, mira Alejandro, yo en este país me fundí y salí adelante un montón de veces. Vos quedate tranquilo porque el país no se puede fundir. Tiene que arrancar de nuevo y vamos a trabajar de nuevo. Bueno, y así fue. Y así fue. Lo lindo sería que siempre fuéramos para adelante. Eso es algo que se valora más de las generaciones anteriores. Yo creo que hoy las generaciones nuevas tienden más a escapar o buscar una tranquilidad en otro lado, ¿no? Exactamente. Era muy complicado lidiar con un país tan cíclico, se podría decir. Pero en definitiva creo que nos prepara para muchas cosas. Creo que realmente el argentino está preparado para afrontar muchísimas situaciones que en otras partes del mundo no se suelen dar. Alejandro. Como capitanes de tormenta. Sí, exactamente. Alejandro, vamos a entrar un poco en la parte de abrasivos. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de productos tienen? Bueno, los abrasivos, nosotros tomamos los abrasivos sólidos, los abrasivos revestidos y los abrasivos diamantados. Cubrimos las tres áreas de los abrasivos. Me comentaba fuera de cámara que no solo distribuyen los productos abrasivos, sino también brindan un servicio integral en cuanto a que también comercializan las maquinarias o las herramientas. Sí, sí, tenemos todas las máquinas, toda la maquinaria para la utilización de estos abrasivos. Muy bien. Alejandro, si tenemos que hablar de los productos que ustedes comercializan. Recién en la parte de seguridad industrial algo me estuviste comentando, pero ¿qué es lo que distingue los productos que ustedes comercializan? Bueno, dentro de los productos que nosotros comercializamos, nos abocamos a comercializar solamente productos de primera calidad. Bien, bien. Por lo tanto, en los abrasivos tenemos las mejores marcas y dentro de las mejores marcas, que ahora hay una tendencia mundial, que cada marca tiene tres líneas. O sea, tiene una línea industrial, una línea jovista y otra línea más barata para ocasionales usuarios. De todas las líneas, nosotros utilizamos solamente la línea industrial. Bien, bien. Eso también está ligado un poco al mercado al cual ustedes atienden. Exactamente. ¿Ustedes trabajan principalmente para la industria? A la industria. Sí, sí, sí. Únicamente a la industria. No atendemos... No atienden al público. Al público, exactamente. Únicamente a la industria. Alejandro, ¿llegan a todo el país? Llegamos a todo el país. Bien, esto... Con transporte propio dentro de lo que es capital y Gran Buenos Aires. Bien. Y vamos hasta la... Incluso hasta... Llegamos hasta La Plata, hasta... Tenemos reparto, creo, hacia el norte, casi 200 kilómetros. Y el resto del país, donde más lejos, a través de transporte. Bien. La llegada al resto del país se hace a través... ¿Cómo se contactan las empresas con ustedes? Bueno, tenemos muchos contactos a través de nuestra página web. Bien. ¿Querés dar la página web? Sí, sería www.conitechabrasivos.com.ar Bien. Perfecto. Alejandro, por último. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la empresa a corto, mediano o largo plazo? Bueno, nuestro proyecto es un proyecto de mejorar continuamente. Siempre estamos haciendo cursos y estudiando en los diferentes rubros que trabajamos para ir aprendiendo un poco más. Y brindar a nuestros clientes lo que nos diferencia, que es el asesoramiento técnico. Bien. Porque un abrasivo, un casco, un botín, te lo puede vender cualquiera. El tema es nosotros, además, explicarte cuál es el mejor y cómo usarlo y qué es lo que tenés que usar según el diferente trabajo que tenés. Muy bien. Perfecto. Alejandro Coniglio, socio gerente de Conitech. Una empresa, sin duda, con una trayectoria que la avala de tercera generación. Que por algo llega hoy a su tercera generación. Algo bien habrán hecho para estar en este mercado. Que en definitiva es un mercado pujante, exigente y en un país que es tan cíclico. Así que Alejandro, quiero felicitarte, quiero agradecerte nuevamente por recibirnos aquí en sus oficinas. No, por favor, un gusto. Y espero encontrarnos en una próxima entrevista con los proyectos cumplidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.